Hola, buenos días. Voy a exponer un poco la aplicación de la tecnología digital y de reproducción a través de sistemas de adición y de fresado a través un poco de la historia de nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio se llama Don Technic, nació en el 88. En el 2007 se encuentra la disyuntiva posible de tener que reducir su plantilla a la mitad por la crisis o reinventarse, esto que dicen que es tan fácil los economistas. Optamos por la segunda opción, que eso nos supuso invertir dinero, estudiar, subcontratar parte de nuestra facturación, pero ha sido la clave de la subsistencia incluso de incrementar exponencialmente nuestra facturación. A mí me gusta hablar del concepto de la virtualización de la realidad, no de realidad virtual. Realidad virtual es aquello que nosotros reproducimos a través de sistemas informáticos, a través de programas, de algo que no existe, pero que al reproducirlo en 3D tenemos la sensación de realidad. Lo bonito de lo que hemos estado viendo en la aplicación de la tecnología digital en la sanidad es que tenemos que hacer dos cosas. Primero virtualizar una realidad para poderlo llevar a nuestro software y luego hacer una realidad virtual que es la que acabaremos prototipando o realizando algún tipo de producción. En este caso veis dos molares, uno de ellos pertenece a la realidad física, que es precisamente el que tenemos... Perdón. ¿Qué ha pasado? Vale, tenemos el diente emplateado, esa es realidad física. El diente que veis con color, el molar que veis con color de molar, es realidad virtual. Y ninguno de nosotros podríamos determinarlo si los dos es realidad virtual o si uno de ellos solo es realidad virtual. Nosotros, ¿cómo producimos en nuestro laboratorio cosas a través del mundo digital, a través de la tecnología CAD CAM? Ya conocemos todos nosotros que CAD es el acrónimo en inglés de diseño desarrollado por ordenador y necesitamos para ello tres elementos. El escáner, el fichero 3D y un software de CAD que nos permitirá construir el diseño. Después, para poder producir tenemos que ir al CAM. El CAM es el acrónimo en inglés de producción realizada por ordenador y tenemos otros requerimientos que es un fichero 3D que sale del software de CAD, un software de CAM y unas máquinas que nos permitan producir aquellos que hemos diseñado. Por lo tanto, los pilares de un proceso CAD CAM en un laboratorio de prótesis y de ortodoncia son el escáner, el software de diseño, el software de producción y las máquinas de producción. El escáner. El escáner en un laboratorio de prótesis podemos trabajar en dos vías. O tenemos un escáner de sobremesa como el que veis en la imagen, que dentro del escáner veréis unos modelitos de yeso, que es lo que va a ser escaneado y que nos va a permitir generar el diseño que queramos. O bien un escáner intraoral, que es lo que hoy día, aquí tenéis el escáner de la marca 3Shape, seguramente el escáner más avanzado que hay en el mercado, que nos va a permitir que el paciente cuando asiste a la clínica, nadie le va a poner una pasta en la boca. Le van a pasar una lucecita y aparecerá un fichero 3D que además yo, como propietario del laboratorio, tendré la ventaja que no voy a buscar la impresión, sino que me lo envían online. Aquí tenéis, por ejemplo, el escaneado de una paciente, una chica que tiene unos desgastes en los dientes y fijaros como yo, a través del escáner intraoral, puedo ver la boca incluso por detrás, como si estuviera dentro de la paciente. Evidentemente eso es una maravilla porque eso mismo lo ve el clínico y muchas veces los clínicos se transmiten que parte del diagnóstico que se había hecho queda mejorado porque ahora tienen una visión de la paciente que desde una visión frontal no tenían antes. El software CAD, el segundo pilar. Software CAD, hoy en día, en el mundo de la odontología hay bastantes softwares, pero digamos que tres marcan la pauta, que es el software de 3Share, el software de DentalWins y el software de ExoCAD. Son tres softwares que se mueven en el ámbito de la odontología. El software que nos va a permitir, primero, gestionar el fichero que nos había salido desde el escáner de sobremesa o desde el escáner intraoral. Y a partir de ahí aplicar un determinado tipo de módulo. ¿Qué quiero hacer sobre esa virtualización de la realidad? Pues dependiendo de lo que quiera hacer, aplicaré un módulo u otro. Por ejemplo, estos son todos los diferentes módulos que podemos aplicar hoy en día en un laboratorio de prótesis dental. Estos módulos, os puedo decir que hace ocho años solo había uno de ellos. Y ahora veis todos los que podemos aplicar y van creciendo, sobre todo desde las inquietudes generadas por la clínica de su laboratorio, solicitando, por favor, que se mejoren ciertos aspectos. La gracia de un prótesico hoy en día, ¿cuál es? Podemos pensar que toda esa tecnología es maravillosa, pero al final tenemos que meternos en la cabeza que es simplemente una herramienta. Es nuestra herramienta para trabajar. Todo lo que hagamos viene producido por el conocimiento y la sabiduría del prótesico. Y por lo tanto, la gracia del prótesico, su nivel de profesionalidad vendrá marcado por el dominio de esos módulos y es más, la interactuación de esos módulos. Es decir, vamos más allá de lo que seguramente ha pensado el desarrollador del software respecto a la herramienta que ha generado. Nuestro conocimiento nos permite adivinar caminos para que los diferentes módulos tengan una confluencia para producir algo interesante o una evolución de la técnica. Por ejemplo, aquí tenemos los módulos que podrían entrar a formar parte del desarrollo de unas carillas para una paciente que lleva brackets en la boca, es decir, ortodoncia fija, y que por lo tanto, hasta que no se acabara la ortodoncia fija, no podríamos estudiar nada, porque los dientes, su volumen está ocupado por unas estructuras. Por ejemplo, un software nos permite ir a un bracket y eliminarlo, y por algoritmos, el software continúa la superficie del diente. Aquí lo veis, marcamos la zona y desaparece. A partir de aquí, yo puedo desarrollar, programar, previsualizar, hacer unas carillas fantomas que lo puedo incorporar a la boca o a la fotografía 3D de la paciente. La paciente puede venir un lunes a la clínica y un miércoles tener en su iPad cuál podría ser su imagen cuando se hayan hecho las carillas. Y por ejemplo, pues este trabajo es este. Una paciente que tiene brackets para reordenar sus dientes, ya veis que el color de los dientes es el que es, quiere unas carillas, quiere cambiar y se le prepara esas carillas y ese es el resultado final. Tercer pilar, el software de CAM. Cuando nosotros hemos virtualizado la realidad, hemos hecho una realidad virtual que queremos producir a través del software, llega el momento que tenemos que producirlo. ¿Cómo lo producimos? Pues dependiendo de la máquina que recuramos para producir ese fichero que hemos generado, tendremos que aplicar un software de CAM. Este software variará y será más o menos complejo según la maquinaria con que produzcamos. Si producimos con una fresadora, el software de CAM lleva mucha información. Le vamos a decir qué fresas queremos que actúen en el fresado, qué orden han de tener esas fresas, qué velocidad, qué tiempo, qué espacio. Todo eso lo tenemos que dar y ese sería el software de CAM. Hay sistemas de adición, pues una impresora 3D, pues poca información de CAM lleva. Lo encontramos en la máquina de producción. Las máquinas de producción en nuestro mercado, en el mercado ontológico, utilizamos dos tipos de máquinas, la de sustracción de material y la de adición de material. El que hoy por hoy todavía usamos más es el sistema de sustracción. Es decir, a través de fresado, por ejemplo, nosotros colaboramos mucho con Abinén, con Albert Girald, que antes nos ha expuesto las maravillas que hace de su empresa, a través de sistemas de fresado. Nosotros enviamos un fichero y un disco lo fresa. Es de una precisión exquisita. Como ese disco fresado, como veréis, mantiene una refrigeración, no tiene para nada una alteración de sus propiedades físicas ni químicas. Y por lo tanto, cuando llega a nosotros, cuando llega a nuestras ceramistas, las personas que van a cargar la cerámica, se frotan las manos porque eso va a comportarse perfectamente. Si yo ahora, una de las ceramistas que forman parte del laboratorio, les llevara la misma estructura colada, que es la tecnología que usábamos hace 6 o 7 años, yo creo que se negarían a cargar cerámica cuando antes lo hacían. Porque los inconvenientes, las incertidumbres que se generan en cargados de cerámica a 900, 800 grados, enfriamientos, realmente a veces supone una auténtica lotería. Cuando trabajamos con estructuras fresadas, no varía absolutamente nada. Eso sería, pues, una fresadora. Tenemos un cilindro y a través de las fresas vamos sustrayendo material hasta que obtenemos el volumen ideal. Está refrigerado, por lo tanto, no sufre ningún tipo de alteración ni física ni química. Otro sistema que utilizamos, este ya es de adición, las sinterizadoras. Lo que pretendemos con esto es que el fichero se reproduzca a través del volumen que se va generando. ¿Qué pequeñas desventajas tiene respecto al fresado pero que va variando? Pues que hay ciertas alteraciones físicas y químicas, pero que se está mejorando una barbaridad. Es la tecnología del futuro. Es la tecnología del futuro porque tiene ciertas ventajas respecto al fresado, que es que cuando nosotros tenemos ángulos muy importantes en una estructura sobre la cual queremos adaptar una superficie, cuando el ángulo es muy agudo, una fresa muy fina a ciertas velocidades no puede trabajar. Y entonces un sistema de fresado no sobrecontornea ese volumen. Cuando ese volumen a nosotros nos afecta a un diente anterior, tiene una dificultad. Al sobrecontornear está disminuyendo el volumen del material estético que nosotros queremos poner al paciente. Y por lo tanto, no es lo mismo ponerle una cerámica estratificada con capas de colores y tal, como veréis alguna, que mida un milímetro coma cinco, que una cerámica que mide uno de grosor. Y en cambio el sinterizado no necesita sobrecontornear nada. También es capaz de producir volúmenes internos. Es decir, cuando en un sistema de fresado es imposible que haya un volumen más ancho en un interior que en la entrada del fresado. Y en cambio con las sinterizadoras sí que tenemos. Pues va funcionando así. La ventaja es que funciona hoy en día ya incluso con capas de 15 o 20 micras. Es decir, hay una capa de 15 o 20 micras que se pone, un láser funde, otra capa de 15 o 20 micras funde. Y así hoy en día, por ejemplo, antes para un mismo volumen se daban 500 capas, hoy en día se dan hasta 1200. Y al final te acaban produciendo esta cantidad de piezas. Pensar que en nuestro mercado todas las piezas que realizamos son diferentes. O sea, en nuestro laboratorio pueden salir 100, 150 piezas en un día. Cada una es diferente. Cada una lleva un color, una forma para aquel paciente, para aquella señora. Por lo tanto, estamos hablando nunca de producciones a escala, sino que producciones individuales y customizadas. Luego venimos las impresoras. Las impresoras es el nuevo sistema que está muy bien. Esas impresoras que a través de una luz láser, incluso ahora de plano láser para funcionar más rápido, nos permiten imprimir. Cogemos el fichero y lo damos a imprimir. Esas impresoras al laboratorio nos interesan mucho. Porque al laboratorio producimos muchas cosas diferentes. Por lo tanto, preferimos tecnologías que nos lleven a impresoras baratas. Por ejemplo, hay alguna que ya empieza a estar entre los 3.000 y 4.000 euros, que es muy interesante. Y nos interesa más tener 7 impresoras diferentes para materiales diferentes que no una muy cara. Por lo tanto, el campo de las impresoras 3D es un campo muy interesante. Aquí tenéis, por ejemplo, unas cubetas. Han diseado unas cubetas y ahora la impresora va a imprimir a través de luz. Va sacando, va sacando las cubetas y produce X cubetas. Esa es una tecnología que además puede funcionar tanto de noche como de día, independientemente del técnico. Todos estos, para que veáis, son materiales diferentes para imprimir dentro del ámbito de la odontología. Y estamos hablando que esos materiales hace 3 años no existía ninguno de ellos. Imaginadnos hacia dónde vamos. Nosotros en nuestro laboratorio hemos dado un salto cualitativo, creo que muy importante, pero a la vez vamos cogiendo mucha información. Y yo sé que aunque hoy por hoy estemos muy bien situados, si nosotros no avanzamos más, estoy seguro que mi empresa tiene futuro para 5 años. Estamos en una especie de bola de nieve que gira, que gira, que gira y no podemos parar. Para que veáis un cambio de que puede ser la tecnología que aplicábamos hace 8 años y la tecnología que aplicamos ahora para producir una estructura de metal. Para hacer un metal, nosotros antiguamente teníamos todos estos pasos, hasta 14 pasos. No me voy a extender en ninguno de ellos porque no tengo tiempo. 14 pasos, 14 elementos diferentes dentro de un proceso de trabajo. Cuanto más pasos tengo dentro de un proceso de trabajo, más cerca estoy de cometer un error. O sea, 14 pasos. Hoy en día, si tuviéramos un escáner intraoral, el mismo procedimiento serían 3 pasos. Para que veáis la diferencia. Con lo cual disminuimos los márgenes de error. Y luego hay una cosa apasionante en la tecnología digital, en la tecnología CAD, que es que el proceso de control de calidad está incorporado dentro del proceso de la creación del trabajo. Es decir, no hay revisiones a posteriori. Hay revisiones mientras se trabaja. Para que veáis un caso resuelto, con unas alumnas de una universidad, muy jovencitas, pero que recurrimos a la tecnología digital, que también nos ha permitido cambiar los protocolos de trabajo, porque ahora de una manera muy barata podemos tener fantomas de lo que podría ser la boca de un paciente. Y nosotros sabemos, tenemos la máxima de que en la tecnología digital, si yo sé cuál va a ser el final de una prótesis, si yo sé cuál ha de ser el volumen final, es muy fácil establecer esta prótesis. Porque tendremos un buen diseño, porque tendremos un buen centro de fabricación y porque tenemos unas grandes ceramistas dentro del laboratorio. Es esa paciente con esta boca, con un problema periodontal importante, las doctoras deciden poner todos estos implantes, le va a quedar sin ningún diente y nosotros le tenemos que restablecer esos nuevos dientes. El proceso de realidad virtual, nosotros metemos en el escáner y al final tenemos en el software esto, unos dientes en la parte inferior, en la mandíbula, y ningún diente en la parte superior. Nos indican que ese es el volumen que han de tener nuestros dientes. Pues hacemos un diseño y le ponemos los dientes a la paciente, realidad virtual. Esto va a ser en cerámica, por lo tanto dentro ha de tener una estructura, ya sea de circonio, ya sea de metal. Podemos hacer una reducción interna, porque nosotros sabemos que la cerámica si tiene como mínimo 0,6, 0,8, ya es una cerámica decente, pero en ciertos sitios ha de tener 1,5, pero si tiene más de 1,5 empieza a ser frágil. Por lo tanto nuestro ordenador sabe que respecto a lo que teníamos antes, la estructura interna como máximo a dejar un milímetro y medio. Ya tenemos la reducción. Y entonces vamos a una impresora de estratasis, que la tenemos en el laboratorio, y generamos un fantomas de plástico. Y esto es lo que probamos en la paciente. Vamos a ver cómo le queda. Y aparte de un problema que tenemos, como veis allí, con aquel implante, que ya el implante sale, todo lo demás, pues queda perfecto. Si hubiera algún problema, la doctora nos indicaría, la doctora nos indicaría las variaciones a hacer. A partir de ahí, hacemos un metal que se lo enviamos a Vinén, para que lo ofrece, se hace una comprobación radiográfica para observar que toda nuestra estructura se apoya pasivamente sobre los implantes. Y aquí tenemos el trabajo, cómo llegó a la clínica, y cómo se va de la clínica, y cómo dos doctoras con una gran vocación, pero muy jovencitas, con un muy buen protocolo de actuación y sosteniéndose la tecnología digital, pueden hacer un trabajo maravilloso. Otro trabajo para que veáis la aplicación es la inmediatiz. A través de un sistema CAD-CAM yo puedo actuar con mucha velocidad. En este caso, un paciente, amigo de un clínico nuestro, que tiene consulta del doctor Gonzalo Durán, que tiene consulta de Sitges, muy amigos, ya te haré, ven, espérate, tienes mal los dientes, al final no quedan, lo típico. Y de repente se le presenta un miércoles a las 10 de la mañana que le han caído los dientes. Y el jueves por la tarde se va de viaje. Esa es la dinámica. El estado apasionante, la llamada, la que tiemblas, ¿no? Oye, pasa esto. Bueno, afortunadamente tenemos la tecnología digital. El clínico, gran profesional, dice, no te preocupes que yo pongo unos implantes, si te envío la impresión al mediodía, mañana al mediodía me puedo estar en unos dientes. Bueno, pues vamos allí, ¿no? Entonces, bueno, el clínico envía la impresión, la vaciamos, diseñamos lo que hemos visto antes, realizamos este provisional, es un provisional de plástico, una fresadora que tenemos en el laboratorio, una fresadora pequeña, fresamos material que es PMMA, y se lo pone en la boca al día siguiente, y pasa de estar así, el miércoles por la mañana, a las 10 de la mañana, está como veis arriba, el jueves al mediodía está como lo veis abajo. ¿Vale? Y es este. Esto nos lo permite la tecnología digital. Si no fuera tecnología digital, sería imposible. Un caso muy bonito, un caso de una paciente joven, que tiene un diente, que se lo tienen que extraer, y entonces, nuestro gran amigo, el doctor Herminio García Roncero, decide ponerle un implante, y trabajar la encía, para que la encía quede al mismo nivel que el otro diente, bueno, ya me veis que me voy apasionando, ¿vale? Yo soy un friki de todo esto, me apasiona, y el gran reto es, ¿podemos hacer un diente, que realmente la paciente piense, Dios mío, nunca pensé que me pudiera hacer esto? Pues este fue nuestro reto. Él se curra mucho todo lo que es el tema de la encía, y entonces, toca un tema fundamental, customización de los casos. Nosotros hace ocho años, trabajábamos con tres materiales, en el laboratorio, cerámica, resina, y composite. Hoy, no puedo enumerar el número de materiales, que puedo utilizar en el laboratorio. La tecnología del fresado, nos ha permitido que se incorporen la tira de materiales. Las casas de materias primas, pues ya sabéis cómo son, donde puedan vender algo, allí lo aplicarán. Realmente, es fantástico, a la vez que inquietante, la cantidad de materiales. Yo puedo optar por un material más blando, pero que tenga la misma flexibilidad que el hueso, o un material más rígido, pero que sea de estructura cristalina. Puedo la tira de posibilidades. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo sobre el implante, va a salir un pilar, lo vamos a fabricar en circonio. Circonio es un material de estructura cristalina, con lo cual, la materia orgánica es muy difícil que se adhiera, con lo cual, tendremos una gran salud gingival, y es lo que hacemos. Fabricamos un pilar de circonio conectado al implante. Queremos hacer como si fuera el diente tallado. Este es el circonio. Fijaros cómo se incorpora. Fijaros en la imagen cómo se van haciendo capilares venosos. O sea, acepta de tal manera ese material que lo considera como parte de la naturaleza y prolonga unos capilares. ¿Vale? O sea, más integración que esto imposible. Bueno, le hacemos una cofia de circonio, porque ahora cementaremos una funda y se ponen a trabajar nuestras ceramistas, que son unas fieras, y conseguimos hacer ese trabajo. ¿Vale? Es decir, fijaros las tonterías que podemos, pues yo qué sé, le dio por imitar una tonalidad naranja que la paciente tenía allí. O sea, podemos jugar barbaridad de cosas. Y eso es lo que nos permite esta tecnología. Entonces, ya veis que esto está cambiando una barbaridad. Nosotros, nuestro gran problema en nuestro laboratorio, somos una empresa, bueno, empezamos la crisis con 21, nos fuimos a 18, ahora somos 25. La única dificultad que tenemos es que no somos capaces de hacer frente a todos los proyectos que se nos podríamos hacer. Es nuestra frustración. Y desde aquí, pues os digo que es un mercado fundamental el estar en ese tipo de estructuras. ¿Vale? Así quedó nuestra paciente. Muchas gracias. Gracias.